Música Estamos en el club Los Solitos de Chiplana Ahora estamos entrenando con la categoría de sub-17, sub-15 y sub-14 Entrenamos de martes a viernes de 18 a 20 horas Y una tarea linda, por ahí difícil en algún momento Al ser un club de barrio, tenemos chicos de todas carenciados Por ahí de otra situación, digamos, también Pero lindo, digamos, cuando le agarras la mano Cuando los chicos te entienden tu idea de trabajo Se torna más sencillo, digamos, acá nos basamos más que nada en lo que es la formación humana Por ahí dejamos lo que es lo deportivo en un plano secundario Nos basamos en la solidaridad, en la humildad, el compañerismo Y después, bueno, yo por lo menos estuve hace tres años acá Creo que se ha logrado el trabajo Mi trabajo es con los chicos, como verán, son todos de categoría pequeña Bueno, la forma de trabajar mía es más lúdica que futbolística, digamos La idea es que los chicos vengan a divertirse y pasen un buen momento Y más que nada en la vida saludable Que se metan en el deporte, digamos Claramente el fútbol predomina a nivel mundial Entonces eligen eso Pero la idea que estén acá es para que se diviertan Jueguen, hagan compañeros Y solidaridad, más que nada Que hoy no se ve mucho, se está perdiendo Entonces la idea es tenerlos a los chicos en un lugar y que se diviertan Bueno, yo estoy acá hace tres meses y medio Y me siento muy cómodo acá jugando Vine al club y me trataron muy bien Había venido una primera vez Porque me habían recomendado este, el club Y yo vine y me sentí muy cómodo así Entonces empecé a venir más seguido Y ahora soy parte del club ¿Qué es lo más lindo para vos? Jugar con mi compañero así Jugar, hacer partido, entrenar Todo eso ¿Qué jugás? Yo de ocho ¿Tenés algún ídolo, un referente? El Lionel Messi Me gusta mucho como juez Y a preguntar, ¿jugás como tu ídolo? Es decir, ¿jugás como Messi? No, también así que digamos Pero soy de dar lo mejor de mí Y bueno, intento dar lo mejor ¿Tu sueño? Llegar a la selección argentina El club, para vos, ¿qué significa? Mucho Muchísimo Me... Me como bien No sé, si me emociona mucho estar acá Y una alegría estar acá en este club Y... Siempre voy a estar acá Y acá hay pibes que se toman dos colectivos para venirse Dos colectivos para irse Y sin embargo están acá todos los días Salen de la escuela a las siete, siete y cuarto Y vienen a entrenar a media hora Entonces creo que eso habla un poquito del compromiso que tienen los chicos con el club Y bueno, los objetivos siempre a principios de año son los mismos No cambian mucho en ese sentido Como te digo, la base fundamental es la confianza, la solidaridad, el compañerismo Y en base a eso después pasamos a lo deportivo No, siempre jugué acá Nunca jugué en otro club Mi primera vez llegué acá, me gustó Soy muy apasionado por este club, me encanta Siempre me gustó este club Al que no conoce, ¿qué le podés contar? ¿Qué es? Si viene el que no conoce el club Y llega a Torito de Chiclana ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué le podés decir? Buenos compañeros, buenas personas Y... Se tratan muy bien Son muy buenas personas Y eso siempre lo tuve en cuenta Es un lindo club, un club de barrio Es un humilde Y eso no ¿En tu caso de qué jugás? Delantero, por izquierdo ¿Y un ídolo, un referente? Neymar Junín ¿Jugás como Neymar? Nada, yo doy lo mejor de mí Intento cada día superarme Dar lo mejor siempre, cada partido, cada práctica Y algún día llegar lejos En realidad yo no soy de Paraná Pero soy de una ciudad acá cerca de La Paz Pero cuando siempre me vine a estudiar acá en Paraná Me recibí de profesor de educación física Y me hablaron siempre de Torito Como que era el club semillero Y siempre fue el más conocido Y la idea de esto Que por un lado muy bien la comisión Inició con la escuelita Para volver a lo que era antes de Torito Le está metiendo garra Y bueno, venimos a apoyarlo Bueno, acá podés encontrar chicos de todas las edades Hay de sub-14 a sub-17 Que son categorías 2001 a 2004 Por ahí aparece algún 2005 Por ahí algún 2000 Un sub-20 Que no puede entrenar a la siesta con su categoría Y lo tenemos acá Y para nosotros es algo positivo Tenerlos a todos juntos Porque en algún momento se van a cruzar En alguna etapa de mayores se van a llegar a cruzar Y es bueno que ya se conozcan Y sin embargo se trata en la misma manera El grande trata de ayudar al más chico El más chico copia del más grande lo bueno Y siempre, por suerte, todo es positivo Y siempre, por suerte, todo es positivo ¿En tu caso, un sueño que tengas? Llegar a Boca Y llegar a la selección, obviamente Que es un sueño para todo Para vos, Toritos de Chiclana ¿Qué significa? Es mi primer club Mi primera pasión Mi primer amor El club de mis amores Siempre, siempre voy a querer este club Y si algún día llegara a ser jugador profesional Daría, arreglaría la cancha O pondría el estadio más grande Todo haría algo lindo para el club Porque me dio todo Es lo que soy hoy en día Y Toritos es una familia Nosotros decimos eso, por lo menos siempre Acá es la misma relación Presidente, con el vice Tesorero, secretario Técnico, ayudante Profe Esta misma relación, digamos Nos llevamos todos 10 puntos Y a los chicos también Los hacemos sentir como en su casa Ellas entran a la cantina No hay ningún problema Usan las instalaciones del club Hay total confianza con ellos Así que siempre por eso decimos Que Toritos es una familia Y obviamente están todos invitados A participar Una transmisión del club De cada una Salta S Mr. Otero Gracias Gracias.